Nosotros sí que estamos continuando con la vigilia, el día de hoy también vamos a loquear, que ya vamos a salir aquí también a loquear nuevamente, porque hasta que nos apruebe la ley de trato preferente, nosotros no nos vamos a mover ni la caravana de sillas de ruedas, como también las vigilias a nivel nacional, exigiendo que se apruebe la ley, como también el bono para la persona con discapacidad. Sonia, a nivel departamental, ¿cuántos son los discapacitados, las personas con discapacidad que están acá, en nuestro departamento? Aquí en nuestro departamento, por ejemplo, ya tenemos un Cepso, que nosotros cuando hemos entregado la ley, aquí tenemos que están calificados, registrados, carnetizados, que tenemos en cada departamento. Ahora, ¿por qué no quieren? Hay unos señores que trabajan en el Ministerio de Justicia, en la Casa de Justicia, ellos ganan del fondo de 40 millones, como ganan del fondo de 40 millones, ellos no quieren soltar, solo el que están ganando, se están beneficiando ellos mediante el fondo. Y por eso es que sus contratos están terminando hasta fin de diciembre, y ya no saben de dónde van a lograr todo. Por eso es que ellos dicen que no se apruebe la ley, están haciendo, por eso están firmando con esas personas acuerdo. Debería ir a firmar los acuerdos con la legal confederación, con la caravana de silla de ruedas. No hacer con uno o con otro, que no están luchando, que no están firmando, y además con los que están expulsados a nivel nacional. El señor Demetrio Marca ha firmado aquí en La Paz. El señor Demetrio Marca, aquí tenemos un documento, que el señor Demetrio Marca está expulsado a nivel nacional.